Decíamos, venía mal el tema WPC con el gobierno y se han adherido al paro nacional. Noticia de última hora. Paro para mañana y pasado 15 y 16, recordemos que se tiene a nivel nacional, lanzó un paro por 48, 96, 96, ¿no? No, son 96. 48 más 48. Claro, pero está desdoblado en dos semanas. Exacto. Dos semanas, esta semana y la que viene. Pero la cuestión es que al no ponerse de acuerdo con la oferta salarial que le hiciera el gobierno, decidieron de una, el plenario. Es que en realidad no les llegó. No les llegó. Ellos tenían una asamblea provincial esta mañana. Esperaban que les llegara por escrito lo que ayer conversaron. Como no les llegó, decidieron adherir al paro. ¿Vamos a escucharlo a Juan Monserrat? A ver. Ayer quedamos con las autoridades del gobierno de la provincia que nos iban a elevar una propuesta. No ha llegado, así que bueno, ya son casi las 11 de la mañana. Vamos a dar inicio a la asamblea provincial sin la propuesta formalizada por parte del Ejecutivo Provincial, la cual vamos a considerar que aún no hay propuesta. Esto lo vamos a discutir ahora con la asamblea provincial, para eso lo hemos convocado, pero no tenga duda que nosotros vamos a adherir al paro y a la jornada nacional de protesta de mañana y pasado, y a la concentración del día 21 y 22 con marcha federal hacia la Plaza de Mayo. Ahí estaba la palabra de Juan Monserrat, titular de UEPC. Se tensa entonces el asunto en Córdoba y se va al paro miércoles y jueves. En Córdoba, capital 23 grados. La actual vamos a una máxima de 32.